Tiro al Blanco, con James Samaya Alvarán. Somos Canal Véalo, el mejor canal online del occidente colombiano. Bienvenidos a Tiro al Blanco, lo dice la dirigencia comunal y política, que somos los mejores. Nos acercamos a la verdad. Hablamos de violencia y acolitamos la violencia. ¿Un banderín de los colores del equipo de millonarios? La verdad, no solo pasa sino en Colombia. Oiga, vaya, pero vaya, vaya, vaya. Vaya al paraíso, lo invito para que tenga un día espectacular, lleno de tranquilidad, lleno de atención, lleno de felicidad. En el paraíso, la Virginia, vía Viterbo, no tiene que pagar peaje, una zona húmeda espectacular. Menú maravilloso, rico, vaya al paraíso, disfrute. Ahora en diciembre, no se vaya lejos, váyase para el paraíso. Oiga, Velasco es el que hace el trabajo gamen en el gobierno de Petro. Ahora les explico. Se dé a certificar Avenida Sur, se dé a certificar. Somos leales y fieles al medio ambiente. Se dé a certificar Avenida Sur, SOAT y técnico mecánico. Somos leales. El mundo en constante cambio donde la seguridad es esencial, surge una solución que combina lo mejor de la tecnología y la presencia humana. Imagina un futuro donde la tecnología trabaje de la mano con la seguridad humana. En esta tarde seguridad, hemos llevado este concepto a la realidad. Nuestro conjunto de avanzados sistemas, desde alarmas inteligentes hasta cámaras de alta resolución y monitoreo en tiempo real, garantizan que tu hogar o negocio estén protegidos las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Primer dardo. Al técnico de Nacional lo sancionan, ¿cierto? Dice que por actos o gestos al público. En el Campín de Bogotá, este viernes, las banderolas o los banderines de esquina son las insignias de los colores de millonarios. Y eso no es provocar azul y blanco. Hasta donde yo sé, los banderines no son de ese color. Hasta donde yo sé, puede que esté equivocado. Ah, segundo. En el empate de Nacional, el jugador de Nacional, quien anota o convierte, va y provoca, comillas, los hinchas, se va para el banderín. Entonces, ¿a quién van a sancionar? Ay, que el árbitro tenía que expulsar al jugador. Entonces, el partido no se tenía por qué haber jugado. Si vamos a lo uno. La provocación es la una como provocación es la otra. Es una lástima que en este país nos volvamos moralistas cuando el mismo presidente provoca al país y lo tiene violentado. Cuando en los territorios hay sino violencia. Y ahora habrán los de, comillas, decentes de la ley mayor cuando son más peligrosos que un barbero con el pa. Risaralda, así vamos. Más de 6.200 millones serán invertidos a través del Comité Territorial de Orden Público de la Gobernación de Risaralda para impulsar 23 proyectos que fortalecen la seguridad y la convivencia en el departamento. Mejoramiento de infraestructuras y renovación de equipos de seguridad se cuentan entre los proyectos apoyados con los que se trabaja por un territorio más seguro. Departamento de Risaralda Pereira Music Fest será el festival de música que situará a nuestra ciudad en el mapa de los grandes eventos internacionales con algunos de los más importantes solistas del mundo, elevando la cultura a un nuevo nivel. 25 al 30 de noviembre, Teatro Santiago Londoño. No te lo pierdas. Buscas el lugar ideal? En Soba Accesorios lo encuentras todo, desde la mejor asesoría hasta la mejor calidad. ¿Qué esperas para ser parte de nuestra familia? Te esperamos. Segundo dardo y continuando con la moral del país, entonces los moralistas de las bodegas de Petro señalando a la derecha y miren el escándalo que acaba de darse con Ricardo Bonilla, con el ministro, de Hacienda y miren el escándalo que continúa y el coletazo con la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo y miren lo que viene para Laura Sarabia y miren y miren y miren. Ese juez de la comisaría, miren la sanción que le impuso al técnico nacional coyuntural al primer tema. Sale Fico a dar lora todo a dudamel, lo clavan, lo clavan y lo clavan y los derechos de reposición y las apelaciones sirven para lo que sirve una gata ciega. San Buesa, que ese es el que estuvo por el Deportivo Cali y luego pasó al conjunto atlético Bucaramanga. Un brillante jugador, San Buesa. Entonces, uno dice, ¿esto con qué se come? ¿Por qué esta situación? ¿Eso no es generar violencia? ¿Las decisiones equivocadas de un bar no es generar violencia? ¿Las decisiones equivocadas de los apostadores no es continuar con la violencia? Son preguntas que nacen. ¿Qué hay del escándalo de Ricardo Bonilla? Me imagino que ya le están buscando el reemplazo. Tengo entendido que ya llega una señora a reemplazar para que el hombre se defienda, pero no siendo ministro, sino como tiene que ser. Los escándalos de Petro y ahí sí, las bodegas baratas y ordinarias no dicen absolutamente nada. Más papistas que el Papa. Rizaralda, así vamos. La Gobernación de Rizaralda apuesta por la movilidad de la Fuerza Pública con la renovación del Parque Automotor de la Policía, destinando 11.400 millones de pesos para garantizar una respuesta rápida y eficiente en todo el territorio. De esta manera, llevamos la seguridad a cada rincón del territorio. Departamento de Rizaralda. Los mejores productos artificiales para celebrar tu revelación de género los encuentras en Eventos Pirotécnicos Pereira, Avenida 30 de Agosto 2357, Parque Olaya Herrera. En Serviciudad transformamos la vida de los dos quebradenses porque cada gota que llevamos a sus hogares es sinónimo de vida y cada espacio limpio y ordenado es el reflejo de nuestro compromiso con el progreso. En Serviciudad transformamos vidas, cuidamos lo más importante para los dos quebradenses e impulsamos un futuro sostenible. Tercer dardo. En la época recién Petro con Roy Barreras, todo el mundo decía que Roy, cuando lo nombraron senador presidente, el senador recuerda, Roy conciliaba, Roy maneja el tema político, Roy esto, y era el que iba a hacer el trabajo de comprar los congresistas. Sí, y eso fue cierto. A Roy, el cáncer y muchas cosas lo alejaron, se fue para la embajada en Londres, Inglaterra. Ahora, el que queda haciendo ese trabajo, comillas sucio, o bueno, o limpio, o impuro, es Luis Fernando Velasco. Un hombre que sin lugar a dudas se ha vuelto un escudero de Petro, pero para lo nocivo, para lo malo, para ir a negociar, para ir a trabajar, para ir a maquinar. Y dicen que lo de Juan Pablo Gallo es un entramado del mismo Velasco. Es que lo de Juan Pablo Gallo tiene una coherencia grande de él decir, venga, cuando fui candidato al Senado, fui opositor de Petro. Cuando Petro estaba como candidato a la presidencia, fui opositor de él. El primer día de posesión de mi Senado, dije que iba a hacer oposición al gobierno y se va a ir a vender por una tajada, yo no creo. Nada le extraña que sean entramados de este gobierno, que son campeones, consiguiendo falsos testigos, porque lo que se le viene a Uribe, por eso le dieron casi que inmunidad a Carlos Castaño, porque el hombre es el que va a abrir el pico. Entonces, si usted abre el pico, yo lo salvo. Si usted dice esto, yo lo salvo. Ojo con el tema, no Castaño, Salvatore Mancuso, Salvatore Mancuso, un lapsus linguis, Salvatore Mancuso. Entonces, Velasco es el protector de Petro de las cosas malas. Por eso es un protegido del mismo. Hoy Velasco negocia con los congresistas y lo dijo, no, tranquilo, lo dijo un plenario del Senado, tranquilo que yo los cuadro. Conclusión, hoy el problema del país no es ni Petro, sino, como lo dijo Velasco, los vendidos congresistas. Rizaralda, así vamos. Con un avance de obra superior al 75%, la gobernación de Rizaralda continúa trabajando en la cárcel La Concordia, un proyecto de 132 mil millones de pesos, que estará listo en el año 2027 y tendrá capacidad para 1.500 reclusos. Además, la gobernación cedió el terreno de la cárcel a 40, para un nuevo centro de arraico en Pereira, promoviendo justicia y rehabilitación. Departamento de Rizaralda Transformamos la vida de los dos quebradenses porque cada gota que llevamos a sus hogares es sinónimo de vida y cada espacio limpio y ordenado es el reflejo de nuestro compromiso con el progreso. En Cero y Ciudad transformamos vidas, cuidamos lo más importante para los dos quebradenses e impulsamos un futuro sostenible. T número telefónico 3 11 8 28 91 37 Pailos, te sientes inseguro al volante, aprenda a conducir moto, carro. Pailos, en Santa Mónica, dos quebradas, calle 19, 19 120. Pailos, 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 pilas pues. Cuarto bardo. Invamer, ellos mismos, ellos empiezan a manejar ya los llamados sondeos o las llamadas encuestas. La misma que a su estilo, en los Estados Unidos se equivocó que la presidenta iba a ser Kamala. Y yo se los dije, no va a ser Kamala, va a ser Trump porque el mundo globalizado la tendencia es meter mentiras decir lo que la gente quiere escuchar y comprar conciencias Elon Musk tenía lo suficiente y dijo pongo 40 millones de dólares diarios en campaña más las que se gastó Donald Trump ahí está, Colombia que le apunta a lo mismo la máquina del estado que hoy la maneja Petro y de qué manera, con lo ilegal la guerrilla, los paras porque ya son cuando él tildaba la semana pasada en el departamento del Cesar dijo que los políticos paramilitares y él haciendo sociedad con los paramilitares cosa curiosa, bien particular entonces, ¿el qué es? o sea que ya él es un paraguerrillero pues puede uno colegir una situación de esas en ese orden de ideas ¿qué sigue? ¿qué sigue para el país? ¿qué sigue para el país en ese tipo de ordenamiento? preocupante, si o no ¿quién es Vicky Dávila? no hay ninguna perita en dulce ¿quién está detrás de Vicky Dávila? no hay ninguna duda lo saben ellos lo saben ustedes y lo sé yo ¿quién está detrás de Laura Sarabia? ¿quién está detrás de de la Mohamed? ¿quién está detrás del mismo canciller Murillo? dicen que Juan Manuel Santos es decir, cada uno tiene su historial cada uno tiene su su patrocinador ¿cuándo va a llegar el que no tenga patrocinador para unir al país y ganarle a la izquierda corrupta y putrefacta? de los que están no es falta uno ¿cuándo llegará? seguimos con tiro al blanco es que Mclean está revolucionando el mundo de la limpieza y el mantenimiento integral nuestra misión es mejorar la calidad de vida la comodidad de los usuarios y la seguridad de las instalaciones generando valor para nuestros clientes limpieza profunda con resultados notables y ahora en Pereira en Mclean nos destacamos como los mejores en el sector de la limpieza llama al 322-689-5912 y deja que Mclean se encargue de la limpieza de tu casa apartamento u oficina somos los mejores Mclean cuidando tu espacio como nadie más lo hace quinto dardo quien respalda pinturita o sea Daniel Quintero es alcalde de Medellín porque dicen en Antioquia y en toda la geografía nacional que el man fue tuvo una alcaldía corrupta y si por Fico fuera ya Quintero estaría en la guandoca más o menos algo similar con el que pasó el de acá que ese sí está en la guandoca porque ese sí tiene una persecución desde Bogotá porque quieren casar a Juan Pablo o sea todo tiene como una secuencia y así sucesivamente el que no esté con Petro no va a ser protegido ni por las altas cortes ni por la fiscalía que es una fiscalía de bolsillo y que investigan a los que ellos quieren y como ellos quieren entonces lo de Daniel Quintero el man habla y habla y habla porque se siente protegido es como cuando un mandido actúa porque sabe que el otro también lo está protegiendo hoy por eso la JEP es una alcahuetería de los bandidos eso se volvió la JEP una protección de lo ilegal por eso todos quisieron llegar allá y ya hoy están prácticamente gozando de las mieles de la libertad sin necesidad de una doble cara como le pasó a Carlos Leder ese no todos están afuerita ya disfrutando y gozando y eso si van a comer natilla entonces ¿vale la pena la protección de Petro? está claro la Petro está haciendo todo o es una guerra civil gano por las buenas o gano por las malas por eso lo decía ayer en Tiro al Blanco o nos preparamos o nos armamos o nos meten el gol Seguimos con Tiro al Blanco Pereira Music Fest será el festival de música que situará a nuestra ciudad en el mapa de los grandes eventos internacionales con algunos de los más importantes solistas del mundo elevando la cultura a un nuevo nivel 25 al 30 de noviembre Teatro Santiago Londoño no te lo pierdas no se deje hacer comparendo por no tener los documentos al día Certi Auto aprenda a conducir vaya a renovar la licencia de conducción Certi Auto en el blanco Jorge Luis Pinto técnico del Unión Magdalena bueno en fin vamos a ver si asciende o no el conjunto bananero vamos a ver cómo le va al Real Cartagena en el torneo de ascenso vamos a ver cómo le va a Millonario si logra sostener la diferencia que tiene sobre Nacional y los otros vamos a ver si el Once Calda reacciona y el Tolima se les mete o el Junior se los corona Santa Fe Chao el mejor equipo del año terminó siendo el peor de los cuadrangulares se le cayó la estantería se le cayó la guadua en los últimos partidos en los que verdaderamente necesitaba dicen que Leonel llegaría al Atlético Bucaramanga el falsete número uno el mercenario bueno como Leonel hay muchos y cientos en el blanco entonces el fútbol colombiano bueno ustedes saben que la vida del arriero es cargar y descargar y al llegar al restaurante del arriero colombiano comer y beber hasta reventar porque cualquier plato que usted pida le sirve sin demora las entradas ya me invito y los platos fuertes en un cuarto de hora seguimos con tiro al blanco por fuera del blanco es que uno hablar del sistema judicial en Colombia el sistema judicial puede que no sea malo es como lo aplican es lo que yo siempre he dicho Hernán toca un tema hoy Tena y le tira el sistema judicial no sistema judicial está ahí es mal aplicado que es lo que usted quiere decir gato de tienda el gato michín aquí está Hernán Tena precisamente hablando de la muerte del hijo del inspector general en fin yo sigo pensando que es el modo operandi o sea ladrón es el que roba un peso y ladrón es como el Medo López es algo así parecido seguimos diciendo por ustedes y para ustedes el que no está en la mira es porque no es visible hasta luego la muerte de Juan Felipe Rincón hijo del inspector general de la policía evidencia graves vacíos de nuestro sistema judicial lo que debería ser un proceso transparente se ha convertido en un entramado de preguntas sin respuesta desaparición de pruebas y denuncias cruzadas que terminan erosionando la confianza de las instituciones por eso es que muchas personas en este país no creen en las instituciones por un lado la defensa de Andrés Camilo Sotelo señalado como presunto asesino denuncia una fiscalía parcializada y la misteriosa desaparición de chats incriminatorios sugiriendo una manipulación deliberada para proteger a Rincón pero por otro lado las conversaciones del fallecido con menores de edad plantean graves dudas frente al rol de las autoridades para esclarecer el caso ¿cómo es posible que pruebas claves se hayan borrado? ¿quién está detrás de este encubrimiento? el trasfondo de influencias políticas y vínculos de poder oscurece aún más el panorama la justicia en lugar de esclarecer parece estar al servicio de proteger intereses particulares mientras tanto la verdad se diluye y el mensaje es claro en este país la impunidad tiene más peso que la justicia Tiro al blanco con James Samaya Alvarán somos Canal Véalo el mejor canal online del occidente colombiano una unidad productiva es aquella que ejerce una actividad comercial que lleva más de un año de funcionamiento que tiene al menos dos empleados y cuenta con un establecimiento comercial puede ser formal o puede ser informal el programa está dirigido a 440 unidades productivas de Pereira para mayor información ingresa al banner que se encuentra en www.camarapereira.com o escríbenos a este número que aparece en pantalla en www.camarapereira.com www.camarapereira.com